Habla, Evelin, chao, para Ana Liliana Vengo, para John Carlos, de Barcelona, España Para Ruth, Mutit, Aida, muy bien, arriba la mano, que suena la plaga, Trujillo Así, 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 así te quería ver, sufriendo, llorando, por el malo que me hiciste Así, 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 así te quería ver, sufriendo, llorando, por el daño que me hiciste Por tanto, tú no fui, yo me enamoré de ti, pero no voy a ser sincero y por otra, me dejaste Pero la vida es así, y yo te he visto perder, hoy te eres joder a mí, tan justo eso no hay que así Yo te he visto en mi vida, no quiero nada de ti, yo te he visto en sufrir de lo que eres Hoy día, si te he puesto con tu amor, tú ya fuiste, ya perdí, por eso río feliz Yo te quiero ver, si tú lo sabes mover, tanquito, 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 tan quieto, tan quieto bien redondo, tan quieto, tan quieto, el mundo lo baila así, 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 así. ¡Esto! Este es el nuevo ritmo del Perú para el mundo. Vamos Dani, vamos a ver la estritura. ¡Vamos a bailar chicos! ¡Sentimiento mío! ¡Vamos! ¡Arrua, arrua, arrua! Sufri así, 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 así te quería ver, sufriendo, llorando por tanto que me hiciste. Así, 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 así te quería ver, sufriendo, llorando por tanto que me hiciste. Cuando tú te conocí, yo me enamoré de ti. En un poco te pide, en un coro no me dejaste. Pero lo que me falté, y yo te vivo en peligro. Hoy quieres volver a mi tramposo. ¿Cómo es así? Que te perdiste, que te perdiste, no quiero nada de ti. Que te perdiste, que te sufrí de lo que hay en sufrir por ti. Si te duermen con tu amor, tú ya fuiste, ya perdiste, por eso río feliz. ¡Cómo! ¡Eso! ¡Cómo ríe la fuerza del chiquito! ¡Eso es! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y a mover! ¡Eso es! ¡Y a mover! ¡Y a mover! ¡De nuevo! ¡Belante y patrón! ¡Vamos Aguamella! ¡Vamos Aguamella! ¡Rico! ¡Move la chuchura! ¡Move la cadera! ¡De arriba hacia abajo! ¡De abajo hacia arriba! ¡Vamos Aguamella! ¡Uh! Y como lo baila Trujillo Gracias por todo su cariño Ahora sí nos vamos, hasta la próxima Chao Gracias Trujillo Digan chao, digan chao, nos vamos Chao Y nos vamos a chingotes Como dice No perderte de mi vida, no quiero nada de ti Diga más Si te encuentras con tu amor Tú ya fuiste, ya perdiste Por eso río feliz Como dice Ja, ja, ja Eso Muchas gracias, los queremos mucho Chao Gracias chicos Como dice Ja, ja, ja Hasta la próxima Gracias